¿Qué es la justicia en Venezuela? Es grave. Miren, todavía hay noticia que en el 6CPC, lo que se llamaba antes la PTJ, en las policías municipales, incluida la Policía Nacional, incluida Caracas, todo el país, han venido renunciando funcionarios policiales y se van del país. Igual con los 6CPC se están yendo del país. Incluso me dicen que en el 6CPC son más de 150 renuncias. O sea, ahora, ¿por qué está pasando eso? Y yo no quiero nuevamente, como he dicho otras veces, justificar lo que está pasando. Sencillamente tratar de buscar una explicación y llamar la atención de todos. Un funcionario policial no puede vivir con su salario y entonces tiene que acudir a prácticas contrarias a la justicia. Pero lo que es más grave, si un funcionario policial no puede vivir de su salario, tampoco en el Poder Judicial hay alternativa. Desde el amanuense, el abogacil, el secretario, el juez, el magistrado, el defensor, el fiscal, tampoco pueden vivir de su sueldo. Entonces, lo que se ha dado en Venezuela a nivel del Poder Judicial es un mercado persa, donde hay la oferta y hay la demanda. Donde los fiscales y defensores le dicen a los detenidos, arréglate conmigo, ¿para qué vas a contratar un abogado si yo te puedo resolver y yo tengo este abogado? Y ellos le ponen incluso el abogado, le dicen el bufete que va a acudir o el profesional del derecho que va a tratar. Esta situación, pudiéramos decir que, vamos a decir, la de mayor amperaje en la del sur, en lo que ha pasado en el sur y es terrible. Delitos desde robo de vehículos, narcotráfico, etcétera, son parte de este mercado persa. Según el delito que tú cometas, de acuerdo a eso, es la tarifa. Ah, cargas un vehículo con cereales limados, lijados, que no es el tuyo, o que hay dudas sobre su propiedad, eso te vale tanto. Ah, te agarraron con una menor de edad en detenido, haciendo cosas indecorosas, eso tiene tanto. Te emborrachaste, estabas haciendo tiros, eso tiene tanto. Por cierto, que el fin de semana pasado, el lunes, la semana pasada, antes del fin de semana, hubo un alcalde del Zulia, drogado, haciendo tiros al aire y fue detenido. Y eso no se hizo público. Entonces, ¿qué quiero yo significar con esto? Que realmente el problema de la justicia en Venezuela es grave, gravísimo. Producto, además, es paralelo, tiene una representación directa con el problema monetario. Un policía no puede vivir de su sueldo, llámese CICPC, policía municipal, policía regional, no pueden vivir. Entonces, tienen que acudir a mañas y artimañas para completar. Por ejemplo, en el caso del Zulia, como hay un poco más de gasolina, ya el negocio de la gasolina ya no es negocio. Es decir, perdió todavía el negocio, pero ya no tiene las dimensiones que tenía hace unos meses atrás. Probablemente regrese y así. Todo en Venezuela hay que pagarlo. Usted, a usted se le va la electricidad en su casa. Le voy a poner un ejemplo por un problema eléctrico de la empresa generadora de electricidad. Y usted tiene que pagarle a los tipos que van de corpuelet 10, 12 dólares. A veces piden una cuota de la zona, porque a veces el problema es de la zona. De repente el amperaje, qué sé yo, a veces pasa que se va la 110 y queda la gente nada más con la 220. O al revés, queda con la 120, queda con la 110 sin 220. Y entonces viene el corpuelet, usted tiene que bajarse. Todo es así. Y le llega el tipo de la seo urbano a recoger la basura y usted tiene que dar. producto de la crisis, la crisis financiera que no se ha resuelto. Pero lo más grave no es que haya la crisis. No es que tengamos ni siquiera la crisis de la justicia, que es grave, gravísima. El problema es que las voces que deben denunciar estas cosas están silenciadas. Por eso yo insisto, reitero, ratifico en todas y cada una de sus partes que la primaria o las primarias son los secundarios. Y los partidos políticos y los líderes políticos siguen hablando de elecciones primarias cuando los problemas de la gente son otros. Son otros y por eso hay más de 6 millones de venezolanos en el exterior, aunque Nicolás diga que están regresando, cosa que es completamente falsa. Quería hacerles énfasis en eso. Por supuesto, lo que pasó ayer en Brasil es una situación dura porque el señor Bolsonaro está pagando las consecuencias de su coqueteo con Putin. Porque él dice combatir el comunismo, pero ese acercamiento con Putin, ¿cómo lo dejan? Y el señor Lula, por supuesto, ¿hasta cuándo Lula? Lula es el padre de uno de los casos de corrupción más grande que tuvo Brasil. Pero los pueblos son así, señores, los pueblos son. Y allí el gran problema a la hora de votar son fundamentalmente emocionales y no racionales. Y lo estamos viendo en Brasil. Sin embargo, Bolsonaro descontó bastante ventaja y viene el 30 de octubre la segunda vuelta. Evidentemente que si hay debates, Lula va a perder más votos y pudiera volver a imponerse Bolsonaro. Es una situación difícil, pero también la capacidad de negociación de la izquierda es terrible. ¿Qué está pasando? A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la izquierda? Claro que la izquierda, no la izquierda, el tipo de izquierda relacionada con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. Esa izquierda mala, es la izquierda mala, la izquierda no democrática. ¿Por qué triunfa? ¿Por qué se acerca a esa izquierda? Porque lamentablemente cabalgan sobre el populismo y la derecha también. Pero el problema es que la derecha está fraccionada, mientras que la izquierda tipo Cuba, Venezuela, Nicaragua está más unida. Bueno, vean ustedes el caso de Perú, un caso terrible. Me decía mi amigo Gervis Medina que el tipo ha tenido más de 50 y pico de ministros. Y probablemente no termine el periodo, Pedro Castillo lo sacaron hasta del partido que lo llevó al poder. En Argentina quizá regrese la democracia, pero el problema de los liberales. A mí no me gusta hablar de derecha y de izquierda, pero a veces lo hago porque didácticamente la gente entiende más. Los liberales no han entendido que deben conectarse con la gente y además unirse. El enemigo, el foro de Sao Paulo sigue avanzando.